Seguro que si les hablamos del swing saben a qué nos referimos, pero quizá les suene menos el Lindy Hop. Está muy de moda, sobre todo en Zaragoza, donde se puede practicar, tomen nota, en algunos bares. En ellos se reúnen quienes lo practican para moverse al ritmo de sus alocadas notas y también aprender pasos nuevos. Se trata de resurgir de un baile que ha cumplido 80 años y que, como van a ver, está más vivo que nunca. Aunque pueda parecer la escena de una película ambientada en los locos años 20, se trata en realidad de un lunes cualquiera en el Café Dublín de Zaragoza. Aquí se da rienda suelta al Lindy Hop. Marta y David empezaron a dar clases hace cuatro años, cuando en Zaragoza prácticamente nadie sabía qué era eso del Lindy Hop. Pero ahora una legión de seguidores lo bailan en cualquier parte. Da mucho lugar a la improvisación y a la locura. Ten en cuenta que es un baile que empezó a finales de los 20, cuando había bastante opresión en Estados Unidos. Y la gente lo utilizaba como un modo de expresión, de expresar un poco esas ganas de libertad que tenían. Entonces es un baile muy alocado. Alocado y fácil, aseguran quienes se han enganchado a sus pasos. Al principio estás torpe, el derecha cual derecha, esta o la otra derecha. Pero, bueno, luego es un par de clases, ponerse con ganas, hacer las cosas como todo y va funcionando. Y la verdad es que es un baile muy agradecido, porque tiene muy pocos elementos que una vez los conoces, todo lo demás se construye alrededor de esos elementos. Y lo pueden bailar gente de todas las edades. Nosotros tenemos gente que va desde los 20 hasta los 60 años. Nació para olvidar las penas de la Gran Depresión y 80 años después se ha resurgido. Aquí nos dicen que para quedarse por largo tiempo. Pues a ritmo del Indy Hop terminamos por ahora a las 8 y media.